Amigos, saludos, bienvenidos a 24 Horas. Terminó la cita regional que analizó en Quito la crisis migratoria de Venezuela, sin la presencia de ese país y sin la firma de Bolivia ni República Dominicana en el acta final. Hola Diana. ¿Qué tal, Víctor, amigos? Buenas noches. 11 de los 13 países de la región firmaron la declaración de Quito que promueve acoger a los ciudadanos venezolanos que salen de su país y exhorta al gobierno de Maduro a entregar documentos de viaje. Aquí el detalle. Con la firma de 11 de los 13 países presentes, la declaración de Quito cerró el encuentro regional en el que manifestaron la voluntad de acoger a los inmigrantes venezolanos y enfrentar la crisis migratoria. A unar esfuerzos de pedir la cooperación internacional de los organismos, sobre todo el sistema de Naciones Unidas en particular, organismos como la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur. Entonces, les estamos pidiendo que adopten también un rol específico en este tema. Acá no hubo ninguna condena al gobierno de Venezuela, pero sí el origen de todas estas cuestiones se basan en una cuestión política, económica y social. El representante diplomático ecuatoriano aseguró que República Dominicana firmará más adelante. Sin embargo, el país que no rubricó el documento y no lo hará es Bolivia. La delegación boliviana seguía un lineamiento, una instrucción concreta de su gobierno en el sentido de que no podía acompañar la declaración. Poco antes, su delegado había también participado de la foto oficial en los exteriores del Palacio de Najas. Representantes de los países que suscribieron la declaración de Quito explicaron su alcance. Estamos buscando a que los estados cooperantes y los organismos internacionales puedan incrementar la ayuda en la cooperación técnica y financiera. Les decimos que los menores indocumentados van a ser documentados. Decimos que vamos a reconocer los documentos vencidos. Y en el punto quinto, exhortan al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales. Los delegados explicaron que el documento respeta el margen de acción de cada país. Sin embargo, de manera individual, también hicieron otras propuestas. Paraguay está en condiciones de dar cobijo, de dar ayuda. Ecuador ofreció nuevamente ser sede de otro encuentro regional para dar seguimiento a los puntos consensuados la segunda semana de noviembre. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.